¿Cómo calificarías la historia? ¿Cómo definirías la historia en una palabra? Frustrante Bueno, yo conocí a una chavala en internet Tinder Parecido Es que te lo expliqué, bro, el otro día pero es como como chacha aleatorio, por así decirlo, ¿vale? Y yo entré con un colega Sí, pero menos guarro por así decirlo Y entré con un colega un día y tal y contesté una chavala, ¿vale? Una chavala que tenía 23 años, de Ecuador, ¿vale? Y se llama Emilia ¿Y se llama Omegle, la red social esa? La página, sí Vale, vale De hecho, se hizo famosa por la youtuber esta por la Fatty Básquez Sí, que hacía por ahí Eh... ¿Qué hacía quién? ¿Yo o ella? No, no, la Fatty, la Fatty Ah, yo qué sé, bro Vale, vale, vale Yo qué sé, yo qué sé, pero sí fue famoso por eso Y bueno, nada empezamos a hablar por Instagram y como todo súper intenso en plan... pero súper intenso rollo principio de relación de 14-15 años más o menos Bonito, ¿no? Sí Excesivamente bonito la verdad Eh... al principio no me parecía excesivo pero luego eh... fue excesivo Resulta que... que bueno, pues estuvimos bien estuvimos hablando como un mes hablábamos rollo siete u ocho horas al día o sea, una locura por videollamada Sí, una jornada laboral, ¿no? Sí Aprox Eh... Hablamos por videollamada súper bien conocí a sus padres Por videollamada Por videollamada Por videollamada conocí a sus padres un día eh... un día así random Qué cerrila Y... y bueno, pues se me ocurrió la brillante idea de... de ir allí a Ecuador pegarme un viajecito porque bueno, no lo conocía Pero ella estaba en Ecuador Ella estaba en Ecuador Ella vive en Ecuador es de Ecuador Ella vive en Ecuador Sí Y ese chat A día de hoy Ese chat es mundial Exacto, sí Vale, pero como... De habla hispana De habla hispana El proceso de decir vale, me voy a Ecuador de una A ver, el proceso fue un proceso de un mes de... de estar hablando tanto tiempo pues al final Fue enamoradizo Eh... Exacto, pues yo... pues para ver si todo esto era real pues dije joder, vamos a quedar en persona tengo la posibilidad de que me puedo permitir ir una semana una semana y nos conocemos y vemos si realmente Ese aura es todo real Bueno, quedamos en persona Quedamos en persona Como si fuera el pueblo al lado Claro Como si fuese de... Quedamos en el centro, ¿no? En el centro del planeta porque vamos A ver, fue... Fue un poquito locura pero bueno el caso es que se hizo Y... Y nada quedamos nos vemos en persona me espero en el aeropuerto de allí de Quito pasamos una... a una semana guay y el segundo o tercer día yo... Bueno, tú Charlie me conoces de las experiencias Espera, espera, espera A ver, fue una semana guay dos días después o en esa misma semana No, perdón, perdón rebobino Dos días de... de estar allí en Ecuador ¿Vale? Yo me di cuenta de que a la chavala le pasaba algo ¿Para cuánto tiempo fuiste para allí? Yo estuve... ocho días Ocho días una semanita Sí, una semanita Eh... Y el segundo día yo la notaba como... como en plan más distante en plan yo que sé joder después de estar siete, ocho horas hablando todos los días pues que estando en persona esté más distante que cuando no estábamos en persona y estábamos uno en el otro país pues a mí me extrañó Y... Y le empecé a preguntar porque dije joder, al final coño, no nos hemos visto en persona y a lo mejor a la hora de vernos en persona puede ser que luego la imagen que tú tengas en tu mente de cómo puede ser esa persona luego puede que no te mole o que no le mole yo a ella o que ella no me mola a mí Y... Justo el tercer día que íbamos de Quito a Baños de Ambato que es como... como una ciudad que está cuatro horas de viaje en coche En mitad del viaje eh... Os lo voy a contar con pedos y señales ¿Eh? ¿En coche? Sí, un coche que había alquilado allí ¡Bordo, me da mierda esto! Estaba yendo para allí para otro sitio Estábamos yendo de Quito a Baños de Ambato Digamos que pasábamos tres días en Quito y el resto de días lo pasábamos en Baños de Ambato en otra ciudad Entonces al ir de una ciudad a otra yo ya le pregunté como que le insistí de que si le pasaba algo tal porque la veía un poco rara y entonces paramos en mitad de la autovía en un... en un paradero que había allí eh... al lado de la autovía y me empieza a contar que sí que le pasa algo y resulta que lo que le pasaba es que la chavala un mes antes en plan cuando ella y yo habíamos empezado a hablar por primera vez cinco días antes supuestamente ella había estado con... ella estaba saliendo con un chaval que llevaba ocho meses con esa persona ¿vale? y a mí al segundo o tercer día de estar hablando con ella a mí me dijo me habló me comentó de la existencia de un chaval que había dejado eh... porque nos estábamos conociendo y tal y entonces resulta que... ella cuando paramos y nos sentamos a hablar y me empezó a comentar que... todo esto en el asfén en un paradero bro era como el típico puestecito latinoamericano de lo que sea pues ahí en un descampado eh... paramos y entonces me empezó a contar que... que ella había estado con otro chico que... que realmente a ella le gustaba a él pero que también le gustaba a yo y que estaba como muy rayada ¿vale? y... yo ahí me di cuenta de que no me salía su foto de perfil ¿vale? y... ¿qué foto? eso fue a la vez en el momento o sea cuando tú agregas una persona te sale la foto de perfil pero tú puedes tener la foto de perfil para que lo vea en el whatsapp ¿vale? en la foto de whatsapp tú puedes poner que la vea todo el mundo que la vean solo tus contactos o que no la vea nadie y ella lo tenía puesto en mis... que solo lo vieran mis contactos entonces claro cuando yo dejo de ver su foto de perfil significa que ella me ha borrado de sus contactos estando en persona ¿te borró estando en quito te borró de sus contactos? exacto ¿por qué me borró de sus contactos? ya chavala también tío ya te puede haber dicho pero escucha me borró de sus contactos porque el otro chaval con el que ella supuestamente había cortado le dijo que estaba rara que no entendía por qué le pasaba todo lo que le pasaba y que llevaba tres días sin contestarle que eran casualmente los tres días que llevaba conmigo pero un segundo te explica bien pero das saltos en el corporal o sea estás en el paradero de baño zambato gordo y sacas el lobby y ahora se te tiene agregar en el whatsapp o sea no entiendo eso estamos en el... exacto ahí yo caí o sea yo no había visto la foto de perfil pero no había caído en cuál era el motivo y entonces en el momento vi que no tenía la foto de perfil y me contó toda la historia del chaval este dije hostia a ver si esto tiene algo que ver y es que resulta que el chaval le pidió a ella que se pusiera una foto con él para demostrarle que realmente quería estar con él ¿entendéis? sí, sí y para que tú no la vieras te borró de contactos exacto y como yo con ella no hablaba por whatsapp realmente me di cuenta un día así que lo que fui pasando el whatsapp viví que no estaba en sus fotos pero yo no hablaba con ella por whatsapp porque estábamos en un hotel juntos durante toda la semana claro, claro pero bueno la cosa no acaba ahí ¿el resto de la semana qué? el resto de la semana o sea yo es que aún hay más en el coche yo le digo bueno ok te has equivocado no pasa nada tal pero si este chaval se piensa que tú vas a estar con él y según tú me estás diciendo quieres estar conmigo llama al chaval delante mía y déjale y si le llamas al chaval delante mía y le dejas oye no pasa nada es un error ya está cualquier persona lo puede cometer y seguimos nuestra vida es quito claro es que tú ya con la papeleta de estar en quito quito ecuador yo me quito en medio eh gordo vale pero escúchame a ver pero no es que no entiendo alguna cosa pero pero ya lo que había estado cinco días antes con el chaval era verdad era mentira estaba con los dos a la vez como era luego resultó ser mentira o sea te estoy te estoy contando tal cual llámale y dile que se acabó lo que se daba exacto o sea yo te lo estoy contando tal cual yo me fui dando cuenta bro está muy loco hermano pero escúchame escúchame es que hay más yo le digo a la chavala que llame a al chaval y que le diga que lo deja y tal y que entonces seguimos nuestra vida y entonces ella hace una llamada vale supuestamente a su ex le ponen altavoz no llama a su hermano no va no supuestamente llama a su ex vale y y yo estoy callado en el coche y ella le cuenta medio llorando vale la interpretación fue de 10 eh que lo quiere dejar que ya no siento lo mismo que tal que cual vale y seguimos el viaje seguimos el viaje super bien y a ti te la pena ¿no? lo de ¿el qué? lo de que te hubiera hecho un poco la mini púa esa bueno mini púa no no a ver yo entendí en este momento que a ver pues al final la chavala a lo mejor estaba pasando una mala situación con su relación me conoció a mí vio que todo era guay porque al final tú puedes mentirme o puedes hacer lo que quieras pero si estás hablando 8 horas conmigo todos los días algo de realidad hay en tus sentimientos pienso yo entonces yo pienso que pues la chavala se vio pues en una cruzada de no saber qué hacer entre las paredes eso es lo que yo pensaba vale gordo le llamó le dijo qué tal y seguiste con vuestra travesía exacto finalizó el viaje y yo hacía escala de Quito o sea yo me volvía para España y hacía escala de Quito Guayaquil vale gordo o sea esos días de la semana bien ya o qué sí intrascendente bro o sea nada como si no hubiera pasado una pero bien o mal bien bien de puta madre vale entonces la chavala era una chavala normal no bro de hecho te vi por el instagram que estabas ahí en plan bien sí de lujo bro o sea a pesar de todo lo que voy a contar para mí el viaje fue de locos o sea una chavala era una chavala normal o tenía algún o sea una chavala normal bro una chavala normal y normal bro en todos los sentidos o sea sí sí de puta madre en todos los sentidos exacto y qué pasó que el chaval con el que ella estaba era de cuenca exacto pero te explico el chaval ha dicho que era de cuenca gordo de cuenca de un pueblo de ecuador bro espera espera de cuenca de un pueblo de ecuador espera gordo espérate me va a quedar un chavala con gordo espérate ahora te lo explico escucha que cuando te lo explico este gordo ha dicho el chaval con el que estaba era de cuenca estoy volviendo a España en el aire ¿vale? no paro en Guayaquil hago escala en Guayaquil Colombia ¿vale? y hago escala allí de dos o tres horas y entonces en ese momento la chavala volvía a su pueblo del cual era el novio que ella tenía ¿ok? sí entonces a partir de ahí llego a Guayaquil que ella ya estaba en cuenca y no me contesta en esas dos horas de escala no me contesta yo le mando un mensaje como que oye ya he llegado a Guayaquil y tal y en dos horas sale a mi avión directamente para para Alicante Guayaquil me dicen por el chat que no es Colombia yo tenía mis dudas pero no quería decirlo ah no coño Guayaquil-Ecuador perdón Guayaquil-Ecuador vale he dicho yo Guayaquil-Colombia que me he liado perdona hice escala en Guayaquil vale estaba a dos horas de Quito en avión vale perdona entre Quito y Valdemoro me he liado yo con Colombia y hago escala en Guayaquil y entonces en ese tramo de dos horas de Quito a Guayaquil ella había llegado a Cuenca porque de Quito a Cuenca eran dos horas entonces ella ya estaba allí en el aeropuerto de Cuenca ella ya estaba en su pueblo y podría estar perfectamente con su novia ¿entendéis? sí pero está muy loco hermano en plan yo que sí si no te contestan dos horas tampoco te preocupes no 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 yo no me preocupé no me preocupé oye no me ha contestado pues a lo mejor he llegado a casa está cansada y tal y entonces cuando subí al avión y no me has contestado ¿no? en rollo de Cruz Cuenca y entonces fui a Guayaquil y de Guayaquil me fui a Ámsterdam que era la segunda escala porque la vuelta tenía dos escalas y en Ámsterdam estuve nueve horas más las diez horas de vuelo de Guayaquil a Ámsterdam pero es que cuando yo llegué a Ámsterdam tampoco me había respondido ya eran doce horas pero es que durante todo el trayecto de Ámsterdam todo el tiempo que estuve en Ámsterdam tampoco me contestó ya estábamos hablando de veinte horas después y tú ya ahí rayadete ¿no? yo ahí yo empecé a pensar porque dije joder la chavala me habrá podido dejar al chaval delante mía y todo lo que quieras pero al final ella está allí en su pueblo yo no estoy allí con lo cual no puedo comprobar nada ni asegurar nada con lo cual ella perfectamente podría ser libre de estar con ese chaval y no decirme nada porque me puedo ocultar más fácil pero un segundo porfa ¿tú qué pretendías? o sea si hay gente que no puede llevar una relación de Madrid-Barcelona ¿tú vas a estar con una chavala de Ecuador o tú estás bien de la cabeza bro? si todo hubiera ido bien y todo hubiera ido guay y todo de puta madre ella en teoría cuando terminaba ella estaba estudiando medicina y estaba estudiando medicina entonces ella el internado que es como una especialidad la iba a hacer aquí en España o sea no iba a ser una relación a distancia ella iba a venirse aquí a España en julio ahora no vale bueno 20 horas pum entonces llego a Alicante y ya empiezo a hablar con ella tal y como súper distante ¿en Alicante ya te responde? en Alicante ya me responde y y le digo que que si todo bien que que si se había rayado de lo que sea tal y me dice que ya no podía soportar el dolor que me había causado a mí de haber hecho lo que hizo y que lo estaba pasando muy mal porque ya no era así sí y que y que ya no no era así y tal y que y que lo estaba pasando muy mal y que prefería dejarlo un tiempo y dije bueno sin problema yo yo me imaginaba el motivo por el cual era que había vuelto con su móvil y fin era lo que yo me imaginaba claro que en verdad tú te habías ganado una experiencia que flipas ahí en Guayaquil en Quito sí en Quito en Quito perdón claro pero pero total que llegó a España me dice lo del tiempo y estamos como un tiempo sin hablar vale un tiempo poco o sea estuvimos semana y media sin hablar y y entonces me habla tal le digo que tal no sé qué cómo estás y de repente me bloquea y digo uy qué raro porque justo el día de antes que habíamos estado hablando le había dicho que por lo menos quería saber la verdad y de que si había vuelto realmente con su pareja que no me importaba que oye pues a lo mejor ha decidido que quiere estar con su pareja no hay ningún problema lo hemos pasado bien he estado feliz en esa semana ella también ha estado feliz en esa semana sin problema una experiencia y nada más y listo y no me lo dijo entonces cuando me bloqueo al segundo día me habló su ex hola vale por Instagram por Instagram y me dijo por Instagram es que estás regresando más cada vez me habló su ex por Instagram y me dijo que si yo conocía a Emilia y le digo sí y tal no sé qué y es la de 420 ¿no? con el 420 van a aprender y me dice y me dice escucha tal te lo digo porque no sé si has estado una semana con ella en Quito por historias que he visto y tal y digo sí y por y me hace porque tiene novio y digo sí o sea ya lo sé me contó una historia de que estaba con un chaval que se llamaba Mateo y tal y me hace no no pero que tiene novia ahora a día de hoy y digo ah que tiene novia ahora actualmente tiene novio y me hace sí que yo sepa no lo han dejado nunca tal no sé qué y resulta que el chaval me lo estaba contando porque estaba despechado de de la chavala que no era el propio chaval pensaba que te estaba vaciando no no ese era el ex ese era otro ex de antes era flow exacto te cuento esto para que no te hagan el mismo lío que me han hecho a mí exacto y para joderla a ella imagino también entonces yo le digo escucha háblale a Emilia y dile que me conteste por mensaje me desbloquea me manda un mensaje y le digo por qué cojones no me dijiste que realmente si que había vuelto con tu novia en Cuenca si realmente lo has hecho ya está tú te creíste lo que te contó el ex que estaba que tenía novia actualmente claro sí porque me cuadraba más la verdad tenía mucho más sentido y entonces la chavala me reconoció que que sí que de hecho que cuando fue a Cuenca o sea después de nuestro viaje en el momento de llegar al aeropuerto su novia lo estaba esperando en el aeropuerto me dijo madre de dios bendito entonces ¿qué pasó? que eso os imagináis en un en un esto paralelo rollo un streamer de Ecuador nada pues el chaval de España vino cerril tal me pagó toda la semana todas las comidas tal y ahora levanto rayado ah sí en verdad sí sí una una movida pero es que el caso es que esto no termina aquí o sea la chavala no le quiere contar lógicamente a su novio que todo lo todo esto vale o sea que ha estado una semana conmigo y tal no sé qué y yo ya cuando y yo cuando ya se me pasó y tal el cabreo tal y le dije escucha no pasa nada ya está no te preocupes la has liado porque la has cagado tú y yo no vamos a tener nada ya nunca pero pero por lo menos si quieres tener una relación sana con el chaval yo lo que haría sería contarle la historia esperar y tratar porque te perdone y tener una relación sana eso es lo que yo haría total que la chavala hoy de hecho justo cuando habéis colgado la historia de que se hacía consultora del amor me ha hablado hola vale estás que no está aquí bueno bro me habla me habló hace hace dos o tres días diciéndome que no estaba segura de estar con con su novio y de que y de que quería estar conmigo vale hace dos días y tú te lo crees y ¿eh? y tú te lo crees y yo le dije yo le dije que lo que tiene que hacer es estar sola y que dentro de dos tres cuatro meses que ella esté sola y que se conozca a sí misma y que realmente vea lo que realmente ella quiere que ya veremos a ver lo que sucede ya hablaremos a ver la realidad bro es que a mí me gusta o sea me gusta bastante 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 entonces es una situación complicada porque de hecho a día de hoy está ese tema en el aire porque la chavala me dice que quiere estar conmigo pero es como que hasta que yo no le diga que sí no va a dejar a su novio ¿me entiendes? siempre quiere tener una opción es un fracaso de persona bro perdón por ser tan duro bro pero no gordo pero si es que está en Quito está en Quito fin de la historia no hay historia en el momento en el que está en Quito ni Quito ni Pongo gordo está en Quito bro fin ya bro está en Quito hermano ya cuando venga ya tal hay mil personas en el mundo brother ya cuando ya cuando venga para aquí para intercambio ese ya tal irte a Ecuador bro a ver no yo eso no lo veo mal del todo del todo pero gordo por favor hermano ni me dice Kendall Jenner que me pille un avión y no lo pille bro estamos locos porque hermano Ecuador fue una chavala a ver demasiado bien te ha salido que era una chavala de 23 años porque podría haber sido un señor de 60 sabes lo digo pero escúchame 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 o sea que yo al margen de ir a conocerla era para darme el viaje también o sea yo en Ecuador no he estado nunca en Latinoamérica en general no he estado nunca claro que ya de paso la has visto exacto yo viví la experiencia y de paso conocerla y ver si surgía algo si es un poquito turismo claro pero si vas todo enamorado buscando la boda estás raya estás loco no 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 pero a ver también o sea no es eso pero realmente es una chavala con la que a mi me gustaría tener algo serio si fuera sincera como no lo ha sido pues ya está hermano si es que ya si ya mira con con lo que con el lastre de ser de Ecuador ya saca de contexto eh rollo es puti racista no pero en plan con esa lo de Ecuador es lo de menos porque en julio está en España o sea esto realmente ahora es malo vale pero cuando se vaya de España porque en España no tampoco se va a quedar para siempre no a ver en España la idea que viene es a trabajar no sé hermano es que no me no sé malas vibras gordo la chavala demasiado ha hecho estando una semana contigo bro que yo conozco una chavala rayado eh rayado gordo yo conozco una chavala por internet de Ecuador y me dice que viene a España gordo le mete un ghosting bro le está que quedo con ella ya si viene todo pero escucha pero escucha o sea esto no tiene nada que ver bro con que sea de Ecuador o sea tiene que ver con que hemos estado hablando ocho horas durante un mes o sea hemos que ha sido todo como muy intenso ¿me entiendes? ya al margen de que sea de Ecuador o no el hecho de ir a Ecuador fue por pegarme el viaje y por de paso lógicamente conocerla que podría haber que a lo mejor si no hubiera estado ella pues a lo mejor no hubiera ido a Ecuador y me hubiera ido a otro lado de Latinoamérica porque sí por viaje por placer pero que fue un poco pues con la excusa un poco de conocerla y ya está porque en julio viene a España y teóricamente se va a quedar aquí y tal pero que no que no es el hecho de que esté en Ecuador es el hecho de la relación que hemos tenido en sí ¿cuánto te gusta? nueve y medio nueve y medio no es verdad nueve y medio no es verdad es que eso no es objetivo te conozco y no es verdad el Juan es el típico que se enamora cada dos tras bordo no, no, bro no es objetivo es que tú y yo somos colega, bro pero hace mucho tiempo que no sabes de mis situaciones sentimentales pero gordo eso no es objetivo hermano ¿cómo te va a gustar un nueve y medio, hermano? a ver nueve y medio de gustar, bro de gustar nueve y medio de estar enamorado cero porque no estoy enamorado lógicamente pues bro mira, yo le diría una cosa yo le diría mira, pásatelo bien piénsate bien las cosas y ya cuando vengas a España en julio ya hablamos vale, ¿tú eres el de la carta? que me he perdido sí, soy de la carta pero a mí me escribieron la carta vale ¿dónde eres, padre? yo soy de Extremadura soy del Cáceres pero no vivo en Badajoz estoy estudiando tal fuera ¿qué estás estudiando? comunicación audiovisual muy bien muy bien estudiando fuera literalmente de Cáceres a Badajoz claro, literalmente me quería ir a otro lado pero bueno es lo que hay, ¿sabes? o sea, no te has pillado muy lejos, ¿no? no, no pero bueno el caso es que os lo voy a contar así rápido yo voy a Madrid de vez en cuando porque tengo colegas allí estudiando tal con piso y voy cada vez que cada vez que me apetece entonces fui al concierto del Pucho que bueno que por cierto tengo que fui con la camiseta de Barra Gordo convenciones ¿cómo te llamas? en Instagram que voy a darte like ahora mismo máximo exponente Rafa.elchato y un cero ¿elchato por qué? ¿padre? por eso mi familia yo soy de un pueblo pequeño de mil habitantes y me llaman el chato de siempre de mi familia de mote sí, sí están mis compañeros por ahí rulando se tienen que callar para que lo cuente dale vale, compañeros son patriotas fui a Madrid al concierto del Pucho yo me pasé en Madrid desde el jueves hasta el lunes o sea me pasé allí cuatro días o así ¿qué pasa? que el día del concierto del Pucho yo estaba en el piso de un colega y el piso eran dos habitaciones mi colega su compañero de piso que también era amigo nuestro y yo pero el día del concierto del Pucho se venía una amiga suya una amiga del otro compañero que yo no conocía de nada al piso también vale íbamos todos al concierto porque todos teníamos la misma entrada y tal pues total que fuimos en plan yo me levanté reventado por la mañana del día anterior que había estado a tatuarme a hacerme un tatuaje en Madrid y tal y yo que se había hecho un montón de cosas me levanté y me encontré con la chavala la saludé y tal no sé qué me llevé guay ¿sabes? en plan que estaba por el piso y íbamos a llevarnos bien claro, claro en plan no me quedaba otra estábamos allí los dos entonces pues como que yo tenía el tatuaje supongo que me lo estaba lavando mal me lo estaba curando mal no sé qué y la chavala como que me dijo trae yo te lo curo no sé qué y me lo curo bien chavalita bien bien jugado y yo ahí noté cositas pero yo venía de una está muy loca venía de pegarme carnavales que son como cuatro o cinco días seguidos de fiesta y yo dije mira nos vamos a hacer tonterías y digo espérate bien entonces entonces me fui a hacer la compra con mi amigo el que está allí en el piso y le dije oye no quiero decir los nombres pero le dije oye que yo notado que a esta chavala le gusta y me dice tú ¿por qué la has notado? no sé qué le digo yo que sé la has notado y a ti te gusta digo hombre un poco sabes la chavala en plan de sala y total que nos fuimos digo pero yo vengo de esta torreco por ahí y tal perdido de la vida y yo lo voy a hacer para que el tonto bueno por la tarde nos fuimos al concierto del pucho y allí como que había un hueco enorme entre ella y yo y tal porque como que no sé por qué estaba a esos lados pero en esos asientos no había gente se habrían puesto en otro lado o algo vale entonces yo como que empezaba a bailar con ella tal no sé qué en el concierto ella bailaba ella baila súper bien porque baila flamenco de toda la vida no sé qué y así da gusto eh Rafa y en plan ahí ya pues como que pero no me lío me estás cayendo genial Rafa y luego salimos por ahí de pista por Malasaña y ahí ya pues nos liamos tal no sé qué y claro en plan nos íbamos para el mismo piso pero no teníamos ni habitación ni nada porque yo me quedaba en el salón ella dormía con su amigo y mi amigo dormía con otra muchacha amigo al salón claro la ecuación es clara amigo al salón claro le dije yo vamos a ver digo tú te vas al salón y yo me quedo con la habitación y la muchacha también se queda conmigo en la habitación bien pues nos hubo manera y nos quedamos los dos en el salón en peores plazas hemos toreado Rafa bueno no pasa nada ¿sabes? pues los dos al salón en verdad los dos tú y la chavala claro claro y el chaval ese porque no se va no entiendo o porque a ver no le apetecía dejar su habitación para yo que sé para fornicio claro claro igual no sé mal amigo yo creo que le molaba a la chavala ¿eh? hay espadreado ellos eran de toda la vida cabrón el chaval tiene novia y todo y la novia hay un montón debe saberla en plan son como los tibios que son los padres amigos de los padres y se llevan desde chicos y tal vale bueno y pues pasé la noche con ella guay no sé qué a la mañana siguiente fuimos al rastro muy bien y estuvimos y estuvimos como paseando por el rastro pero que parecíamos pareja ¿sabes? y llevábamos una noche juntos padreada y luego en plan yo me quedaba en Madrid pero ella se iba el domingo a las 8 de la tarde entonces se fue mis amigos se fueron al concierto del de la Osa en plan hicieron conciertos de tanganes y conciertos de de la Osa yo no pude entrar no pude entrar de de la Osa y me quedé por ahí fuera con unas amigas de cerveza y tal total que cuando ya nos vamos todos para donde está el piso todos juntos a la Osa y tal me dice mi amigo oye yo no te he dicho nada pero la muchacha te ha dejado una carta hola que bien ¿de dónde era la chavala? ¿de dónde era? es que no lo quiero decir tío vale 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 pero te pilla lejos ahora ¿no? un poquito a ver me pilla pues a 300 y pico de kilómetros sí lo que es un pateo bueno pero ahora espérate que la historia es que me deja la carta me deja la carta que está por aquí la tengo en la funda del móvil y total que bueno pues mucha ilusión me hizo un montón de ilusión la carta y tal yo tenía que pillar los billetes para volverme a a mi ciudad y no pillaba porque estaba todo el rato que se hablaba con la muchacha que si leyendo la carta que si no sé qué mis amigos riéndose de mí qué bonito Rafa es el ídolo y total que bueno pues ya dije yo que sé tendré que seguir hablando con ella ¿sabes? porque estos gestos en plan no sé nunca me había pasado algo así no sé si a alguien la pasó ya habías estado a gusto con ella y tal qué bonito el rato que habías estado todo bien Rafael claro entonces ¿qué pasó? que yo me vine para acá dije que iba ella a verla a su ciudad no sé qué no sé cuánto y ella hombre pues me haría un montón de ilusiones no te quiero volver a ver y tal y coge un día salgo aquí de fiesta y me dice que yo voy a Catre este fin de semana con mis padres de turismo bien regular bien no paga nada y le digo bien porque yo voy este fin de al pueblo y dice que voy a un pueblo de Catre que no sé cuál es tal el tuyo así te va a pillar así te va a pillar muy lejos no sé qué no no tanto tanto no pero ya sería una locura pero qué va y me dice así te va a pillar muy lejos y digo bueno yo tengo coche tengo carnet de conducir y tal cojo y me voy a donde sea con tal de que no esté a dos horas o que sea un pueblo de la sierra y total que cogí y salí pero no me dijo nada me fui para el pueblo sin nada porque yo al pueblo iba a mi casa no iba a hacer nada ni a salir de fiesta y nada y me dice que está en un pueblo que yo he ido un montón de veces que está a 30 kilómetros de mi pueblo Zafra no o qué Zafra qué vano Trujillo es el único que me sé en verdad ¿por qué conoces Zafra Charlie? no sé es el único que me sé hermano sí sí me fui para allá y fui a verla estuve con ella estuve por Trujillo con ella y tal ¿y con los padres y todo? no no yo estaba solo con ella ah vale ¿qué pasa? que ella había ido con los padres y ella a los padres les había dicho que venía un amigo a verla no sé qué y claro dice te tendré que presentar a mis padres que ellas tendrán curiosidad de ver con quién he estado loco eso y yo ahí digo buah digo venga no sé qué me los presentó la verdad que los padres son buena gente y me dijeron que me quedara cena con ellos la segunda cita ¿no? madre mía claro 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 que me quedara cena con ellos y yo hostia que marrón que no yo había ido en chándal eh duro va va que va que va que yo me muevo ¿quién va a Trujillo de turismo? no en verdad tiene un montón de cosas tío estaban como de turismo por Extremadura no sé ah vale vale pero en verdad Trujillo está bomba y cosas yo que sé medieval parto antiguo tal no sé medieval medieval papi Trujillo total que pues me liaron y acabé cenando con ella con sus padres y con unos amigos de sus padres que también habían venido y tal y yo me quedé en plan no sé me pareció una locura pero me fui para mi casa y ya está y sigo hablando con la muchacha y tal pero no sé qué hacer porque a ver que no sé qué hacer nosotros hemos dicho que pase el tiempo y lo que sea será ¿sabes? pero qué bonito claro chilling ¿no? chilindrina vale pero esto pasó hace nada ¿no? en plan claro después ha sido seguido o sea la última vez que la he visto a lo mejor hace el concierto de Pucho pues luego dos semanas después la última vez que la he visto vale otra cosa ahí el rollo con los padres ¿cómo te presenta? como un amigo claro le digo que yo era un amigo del chaval con el que me quedé en el piso en Madrid o sea que a ellos sí le conocen en los tiempos en los que estuviste a solas con ella como si fuerais pareja o claro eso es muy importante sí puede que sí más o menos en plan visitasteis el casco antiguo de Trujillo o sea que cosa le visitaste el casco antiguo o sea que me lo diré eso vale y otra cosa ¿qué hay en la carta? le no salgo ¿qué va? eso sí que en plan yo sabía que me lo iba a pedir pero a ver ¿os puedo leer? es que no os puedo leer la postdata la postdata ¿lo último? la postdata o un resumen con tus palabras si quieres espero espero que nadie que conozca a toda la gente que he dicho esté viendo esto porque si no sería una ligada pero no creo bro pero si estás quedando perfecto hermano claro hermano estás quedando súper bien bro y la historia preciosa hermano en verdad si tío mira el final el chato hermano el chato el chato el ídolo ya sabíamos que eso iba a pasar pero si no siempre nos quedará Madrid pero antes eso dice como cosas en plan normales no es todo como no es todo tan poético claro no no va a ser todo pues el amor de mi vida no sé qué no eso está Rafa Nadal y luego Rafa el chato ídolo ídolo o sea de las mejores historias que nos han contado me encanta que des ese matiz que tampoco es rollo un empalada pero la postdata me sirve muchísimo o sea la afirmaría yo estamos en plan joder nos gustamos los dos y tal pero tampoco que tampoco puedo decir que es mi novia y nada de eso porque joder no sé bastante intensidad y hablamos diariamente casi lo veo muy intenso en plan primer día que os liáis ya carta a mí me sirve pero a mí me sirve no 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 es normal hermano estuvo bien en plan no fue de no sé también sabes lo que te digo tenéis un punto a favor los dos y es que el hecho de como ir a Madrid ese encuentro le da como un toque claro claro o sea lo digo como solo hay esta oportunidad yo creo que eso os ayudó sabes ya bueno claro mola mola coincidencias igual si vas a verla donde sea pues molará también pero no tiene esa mágica de siempre nos quedará vuelva en verdad quiero lo que ha contado el chaval este antes a mí me ha parecido una puta locura porque he dicho vamos a ver mi historia está guapa pero lo tuyo lo de antes de estar loco lo tuyo es precioso lo tuyo ha pasado porque tenía que pasar nos presentó un colega en común tal no sé qué guay sabes pero es que lo suyo no sé me he quedado y siempre lo que ha dicho lo que ha dicho si es que fui a peor por pegarme el viaje en plan yo tampoco he estado nunca en su ciudad o sea que también es una buena opción ir para allá y verlo no ha estado nunca en Sevilla de hecho de hecho a Sevilla igual voy a ver el hockey alemán que bueno buen gusto y algo que siento estuve a verla hace poco con el a ellos no se les ve eres el ídolo ídolo Rafa es guapa la chica morena no andaluza te gusta es como la estáis imaginando es guapísima el este de baila hora el de la fuente ese perfil sí o sea te gusta de luna al 10 ¿cuánto? a ver en plan de gustarme pues yo que sé 9 un 10 sería ya una locura ¿no? un 10 sería que te irías ya para allí en plan mañana mañana voy a verte ¿sabes? un 10 sería de locura yo creo que 9 a B9 también no sé es que no se me puntuó estás ilusionado estás ilusionado no sé puntuar esto que bonito eso hermano unas barras ahora como puntuas esto en plan vale y otra cosa ¿qué planes de futuro tienes? respecto a claro claro esa es la cosa en ningún en plan nada ¿pero queréis quedar o...? claro claro yo quiero ir a verla ya a su ciudad fuera coña y en plan pero tampoco ninguna atadura ¿no? rollo si tú si te apetece hacer otras cosas ya también a ver eso lo hemos hablado ¿sabes? pero yo que sé claro claro si por mi parte sí vale joder que tampoco podemos estar ahí atados si nos hemos visto dos o tres veces ¿sabes? la cosa ahora viene de verdad esto me vais a decir aquí que aquí me vais a decir que corte pero ella se va de Erasmus en septiembre a Italia no no eso que duro eso es prueba de fuego eso ha sido un gol en el 90 gordo ha sido el penalti de Juno aquí al bajón tío en verdad pero yo que sé a ver hermano disfrútalo que tal si ahora yo te digo que te enamoras os veis este verano y tal claro te esperas te esperas lo que sea no y hay gente que se va de Erasmus y sigue junto todo el descabronamiento si os enamoráis y la chavala se enamora de ti y tal es complicado pero yo creo que la clave está este verano este verano lo que pase este verano en verano en verdad me volvería a hacer un viaje yo que sé a cualquier sitio o lo que fuese me da igual en plan algún pleno con ella Erasmus a Trujillo ¿no? Italia si tenéis la cuenta de Trujillo creo a Ecuador a Ecuador a Peña ha puesto Trujillo 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 mejor que Quito mucho mejor bro eres leyenda hermano ya no has contado la palabra sí leyenda viva chavales nada muchas gracias brother y esperemos que triunfe en amor en verdad nos da permiso para subirlo a YouTube o no nos dejas hostia a YouTube tú anda bro lo que quieras os digo por Instagram tío porque ya es que no sé piénsatelo en frío piénsatelo en frío vale bro si te digo en Instagram al Twitter claro lo que quieras yo te voy a comentar ahora en la foto ¿vale? para tener ubicado venga venga es que por la YouTube ya sería otra historia pero bueno no sé ya vale bro venga un abrazo fuerte brother gracias nos vemos chao qué máquina ídolo de masa ídolo de masa pero gente normal ni a Guayaquil qué ídolo es ¿vale?